Muy buenas gente, ayer ya pude ver IT capítulo 2, una de las películas más esperadas de este año y si queréis saber mi opinión, ¡veniros hombre! ¡veniros! Antes de empezar con lo típico de que no tienes por ir la película, también la sinopsis y tal, tengo que decir que por favor, si sois adolescentes, si sois personas que todavía no sabéis comportaros en el cine, por favor un poco de respeto a las demás personas que sí quieren ver la película, porque había en el cine un grupo de chavales, que el cine estaba lleno, pero ese grupo de chavales se reían de todo lo que tenías que ponerte tenso y de las cosas que la gente se reía, ellos estaban callados, no tiene sentido. Había momentos terroríficos o incluso perturbadores que se reían todo el rato, aparecía un abuelo, aparecía una persona que sale en la primera, pero un poco más mayor y se reían porque, ¡qué aspecto! Y yo, vamos a ver, ¿queréis calmaros? Sé que sois chavales, sé que os vais a reír en algunas cosas de la película, yo también he sido una persona de 15 años, 14 años yendo al cine y me he reído de cosas que no debería haberme reído y solamente haya molestado a otras personas. Pero es que estos chavales se reían y aparte hablaban alto, tenían los móviles activos, estaban todo el rato haciendo fotos, luego por atrás había un padre y un hijo hablando como si estuvieran en casa. No sé, he vivido un momento muy extraño en el cine y bastante desagradable, no me ha hecho disfrutar del todo la película. Quiero verla otra vez, no sé si la veré en el cine, solamente no, pero en Blu-ray solamente me la pille y la vea más veces porque sé que cuando la vea con mi pareja o en casa solo voy a disfrutarla más porque voy a captar todos esos elementos, todas esas cosas que no he podido captar porque no he podido disfrutar bien de la película. Pero si sí, he estado atento para traeros la crítica y aquí termina ya mi historia que he vivido viendo IT capítulo 2 que ha sido bastante desagradable. Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no lo necesita y lo primero de todo una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de qué va este film. Pero supongo que todas las personas que estéis aquí habéis visto IT capítulo 1 así que no habrá problema en decir algunas cosas y esta película empieza 27 años después de los sucesos ocurridos en la primera porque cada 27 años aparece IT para comerse a algunos niños, ¿no? para alimentarse de sus miedos también y bueno, en el comienzo de esta vemos al grupo de la primera más mayor porque han pasado 27 años claramente y vemos también que cada uno se ha ido a algún lugar lejos de ese pueblo menos Mike que está como investigador, como policía en ese pueblo y claro, ve que la cosa se repite, ve que eso lo ha vivido antes y tiene que llamar a los demás para poder derrotar a este monstruo, ¿vale? Tampoco puedo decir mucho más en la sinopsis si no queréis tragaros algún spoiler y esta película me ha gustado, aunque me gustó más la primera ¿por qué? ¿vale? vamos a ir primero con lo malo y luego ya con lo bueno o bueno, no sé qué preferís, primero lo bueno, luego lo malo, bueno lo malo de la película es que parece un refrito, ¿no? un refrito de la primera, parece que estamos repitiendo lo mismo en realidad es que estamos repitiendo lo mismo pero más fuerte, con más cosas, con más sustos, con más cosas tétricas en definitiva una película que es mucho más potente que la primera pero la historia de lo que va la película es casi lo mismo de la primera pero con ellos mayores y claro, tú lo sientes como un déjà vu como algo que ya has visto hace dos años, en 2017 con unos niños pequeños y la verdad es que no me ha gustado tanto como esa primera película que aquí tenemos muchas más cosas que tenemos muchos más momentos de terror tenemos más sustos, tenemos más Pennywise claro que sí, pero no se siente como algo diferente a eso me quiero referir también por la parte mala tengo que decir que la comedia, el humor de la película está bastante bien, en algunas ocasiones casa muy bien con la tensión del terror en la que estamos en ese momento pero otras veces, muchas, como que sobra sobra bastante no digo que eliminen todo el humor de la película ni tampoco el 50% pero que hubieran rebajado un poco, no hubiera estado mal el comienzo de la película, la verdad es que es bastante terrorífico y parece que vas a ver algo distinto a la primera la primera son niños, se comportan como niños y tienen toques de comedia típicos de niños pero en esta ya son adultos y sí, uno es comediente, uno es monologuista y es normal que haga bromas incluso Pennywise porque es un payaso bastante gracioso cuando está hablando tiene una ironía muy buena y la verdad es que me gusta mucho cuando actúa Pennywise pero, pero todos los demás tienen también comedia y no me gusta tanto no me ha gustado tanto como en la primera película que sí se notaba que había un buen balance entre terror, comedia y drama ¿vale? tenemos drama pero mucha más comedia y ese es otro de los puntos malos de la película para mí ¿vale? esto es una opinión mía ponedme en los comentarios vuestra opinión que dura mucho pues la verdad es que se me ha hecho muy corta la película a mí se me ha hecho cortísima porque es un no parar siempre están pasando cosas a lo mejor en algunos momentos puede ser algo repetitiva porque vemos a cada uno de estos personajes adultos teniendo un enfrentamiento hacia esos miedos que tienen ¿no? y es como todo el rato lo mismo un personaje, su miedo otro personaje, su miedo y así hasta que terminan todos sé que me vendrá alguno diciendo es que tienen que hacer eso porque tienen que luchar contra sus miedos y tal sí, perfecto pero digo que se siente repetitiva las escenas como que siempre están cortadas por el mismo patrón y van muy de seguido a eso me refiero que se siente repetitivo porque parece casi la misma escena con otros personajes y por último tengo que decir que en la película se nota que falta metraje falta minutos algunos personajes y eso no pasaba en la primera aquí se nota que hay una hora, hora y media por ahí suelta, por ahí recortada porque algunos personajes en la película no salen tanto o no salen lo suficiente para conectar con ellos en la primera sí en la primera está muy bien repartido los minutos a cada personaje pero en esta no y esa es la sensación que a mí me ha dado ahora vamos con las cosas buenas que tiene muchas la película tiene muchísimas para esa gente que está alarmada no le ha gustado le va a poner un 3, un 4 no, no, no la película tiene una dirección brutal tiene unas transiciones que he flipado con ellas hay una donde enfocan al cielo y mientras que están haciendo zoom a unas estrellas se convierten en piezas de puzzle y cuando nos estamos acercando a la pieza de puzzle vemos a un personaje y nos metemos por esa pieza para salir a la casa de ese personaje en otro lugar en otro tiempo y la verdad es que está brutal esa transición hay unas escenas deliciosas en la película es que han puesto todo en el asador todo han dicho que tenemos 3 horas que tenemos 3 horas y media vamos a echarle todo que luego tenemos que recortar pues recortamos pero es que han echado todo al asador como estoy diciendo porque es que hay unos momentos más tétricos más perturbadores es mucho más que la primera en plan la primera ya era aterradora o a lo mejor era más tétrica que otra cosa no daba mucho miedo pero si daba a Yuyu vamos a decir yuyu pues en esta más todavía es como que han cogido los que idearon los personajes de Silent Hill y también de otros videojuegos de terror y los han juntado en esta película y han dicho crearme bichos crearme situaciones extrañas en definitiva Andy Muschietti y todo su equipo han dado todo en esta película y se nota han dicho cuánto dinero tenemos cuánto tiempo tenemos de película vamos a darle un espectáculo que no olvidarán a todas las personas que vean esta película también tengo que decir que el reparto es muy acertado se parece muchísimo las personas mayores a los chicos pequeños de la primera no puedo resaltar a ninguno porque todos hacen un gran trabajo todos los actores y actrices hacen un gran trabajo en la película ya he dicho que tiene mucha comedia por una parte me ha gustado la comedia en unas escenas sí casaba bien como he dicho antes pero en otras más sobrado y por último tengo que decir que he leído y he oído que mucha gente no le ha gustado que haya durado tres horas en plan que se la ha hecho larga la película a mí para nada es que ha habido un momento que no había comprado a Coca-Cola y las palomitas porque llegaba tarde a la película y me he sentado y digo bueno cuando hay un descanso pues voy a por las palomitas y por la Coca-Cola estoy viendo la estoy viendo continúo digo cuando hay un descanso no hay ningún descanso es que no sabía ni cuándo ir no me ha ensobrado nada de las tres horas de las dos horas 45 de la película pero sí he sentido que en algunas ocasiones podían haber hecho algo más original para que no fuera tan repetitiva algunas escenas y yo creo que no tengo nada más que decir la banda sonora está genial también Pennywise está brutal está es que si no está brutal Pennywise que está brutal en la película es que lo hace genial Scargan Bill Scargan aquí en esta segunda parte es superior a la primera creo que hace una mejor actuación o a lo mejor tiene más recurso para sorprendernos y en definitiva cierra muy bien esta historia de dos películas con un cierre muy digno y la verdad es que me gustaría tendría que hubiera una precuela con Pennywise como protagonista sabiendo de dónde viene y haciendo una trilogía bastante sólida porque sabríamos el origen cómo ataca y cómo evoluciona y yo a esta película le voy a poner un 7,5 está entre el 7 y el 8 para mí personalmente es que me ha gustado mucho me gusta mucho este personaje la primera no la vi ni en el cine pero cuando la vi me fascinó me gustó muchísimo una historia de chavales una historia como si fuera cuenta conmigo o Strayer Thin cogieron el rebufo de Strayer Thin cuando hicieron la primera y esta se siente menor pero porque la historia como que ya la hemos visto con la primera tiene mucho más de todo tiene muchos más momentos de terror tiene más momentos tétricos tiene más Pennywise pero es eso que la historia no se siente tan nueva como la primera que si nos sorprendió a todos y con esto yo ya termino suscribiros darle a me gusta y hasta la próxima gente ¡Adiós!